José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Excelente. Bueno, un poquito por aquí conversando y poniendo en contexto a todos los que se van conectando para que se enteren un poco de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es un poco de cómo medir el progreso. Vamos a estar enfocados un poco más a lo que es el proceso de pérdida de grasa, el proceso de pérdida de peso. Pero yo creo que es aplicable incluso para un proceso de aumento de masa muscular. Entonces, antes de empezar, José, me gustaría, bueno, primero que nada, que seas tú mismo quien se presente y nos digas quién es José Luis. Muy bien. Bueno, pues yo soy un apasionado del mundo del entrenamiento. En un principio yo empecé a estudiar economía y siempre había sido mi hobby el hecho de entrenar, era algo para mí solo. Pero con el tiempo, bueno, acabé probando el hecho de ayudar a gente. Me acabó encantando, pues al final terminé formándome en esto. Y con los años, pues al final ahora, a día de hoy, pues llevo ocho años como entrenador personal. Hasta ahora he tenido un centro de entrenamiento, he estado ayudando a cientos de personas en él. Y a día de hoy, pues ahora voy a enfocarme completamente en el mundo online, a ayudar a gente a perder peso, a enfocar correctamente sus objetivos. Y de eso vamos a hablar hoy. Así es. Vamos a ver cómo atacamos este tema. Y bueno, que obviamente queden solventadas todas esas dudas que hay en torno a esa medición del progreso que yo creo que tanto conflicto trae. Y yo, de hecho, te lo planteaba antes de entrar a esta entrevista porque creo que muchos de esos problemas que tenemos a la hora de medir el progreso vienen de que no sabemos realmente cómo plantear esos objetivos. Y yo, de hecho, lo hablaba hace un par de días con la psicóloga del equipo, con Teresa Terol, de lo que eran los propósitos de Año Nuevo, de que todos empezamos el año de la misma forma, comiendo uvas y pidiendo los deseos. Y muchos de esos deseos se quedan en el camino. Muchos de esos deseos no llegan ni siquiera al papel. Entonces yo creo que muchos de esos errores que cometemos a la hora de medir el progreso parten de que no sabemos plantear esos objetivos. Entonces me gustaría saber, José, empezar, o sea, me gustaría empezar por allí, en cómo plantear realmente ese objetivo físico, ese objetivo de pérdida de peso o ese objetivo de aumento muscular. ¿Es suficiente con decir, quiero aumentar masa muscular o es demasiado ambiguo, demasiado abierto ese objetivo? Sí. A ver, hay una cosa que siempre hago con la gente y es que no basta con desear querer ganar masa muscular, querer perder grasa. O sea, todo el mundo quiere ser mejor en todo. Pero para eso realmente tienes que enfocarte en un objetivo concreto. Y yo aprendí que los objetivos funcionan mucho mejor cuando son muy específicos y no son así como generales, sino que son específicos, tienen que ser realistas y para eso pues a veces necesitas a alguien que te diga si eso es realista o no, porque hay mucha gente que no sabe cuánto cuesta perder 5 kilos, cuánto cuesta perder 15, pero que sean específicos, realistas, sobre todo con un límite temporal. Y cuando son generales, al final es imposible organizarte. Si tú sabes que tienes que perder, por ejemplo, 10 kilos en 10 meses, sabes que la media tiene que ser de un kilo por mes o 10 semanas, pues un kilo por semana. De esa forma sí que puedes plantear una estrategia, puedes ajustar lo que tienes que hacer. Pero si realmente no sabes cuánto quieres perder, y estamos hablando de perder grasa, pero los objetivos pueden ser así con todo. Pero si realmente no sabes cuánto quieres perder, cómo vas a partir ese objetivo en diferentes pedacitos más pequeños y cómo sabes qué acciones tienes que llevar a cabo cada día, cada semana, que si sabes si estás consiguiendo ese objetivo o no. Por lo tanto, yo creo que lo principal es que el objetivo sea específico, que sea realista, que tenga un límite temporal, entre otras cosas. Sí, de hecho, eran un poco los criterios que definíamos junto con la psicóloga, el famoso acrónimo SMART, que es específico, medible, alcanzable, bueno, para quienes... Retador también, que cueste, ¿no? Un poquito. Sí, de hecho, junto con Teresa añadíamos incluso que fuese personal, porque muchas veces deseamos cosas que en realidad no queremos nosotros mismos, sino es un deseo que no es nuestro, pues que de repente viene de nuestro entorno, de nuestros familiares, de nuestras amistades, y de hecho ella decía que el objetivo, el deseo, debía ser tan personal que llegar incluso a molestar, porque muchas veces esos deseos que son tan personales llegan incluso a incomodar a nuestro entorno. Y bueno, quien no sepa todavía cómo planificar eso, o cómo plantearse esos objetivos, esos propósitos de Año Nuevo, los invito a que vayan y escuchen la charla con Teresa Terol, porque de verdad que estuvo muy, muy, muy completa, sobre todo en cuanto al planteamiento de objetivos y de propósitos de Año Nuevo. Así que me gustaría empezar por, ya que hablamos un poco de la planificación, por saber cuáles son esos errores, los errores más comunes que llegamos a cometer a la hora de medir el progreso. Vale, justo lo que estabas ahora comentando, de la importancia de cómo plantearte un objetivo, ahora me voy a ir un poquito a la pregunta de antes todavía, porque quería comentarte algo, y es que normalmente la gente, pues eso, quiere perder 10 kilos, podemos plantear una estrategia, podemos plantear un... Es decir, podemos medir eso, como decirlo, quiero hacerlo en 10 semanas, quiero hacerlo en 12, se puede hacer todo bien, pero cuando realmente necesita, lo que necesita realmente es un motivo, un motivo real para hacerlo, porque mucha gente quiere perder 10 kilos, pero enseguida no aguanta o fracasa a las dos semanas, a las tres semanas, porque realmente el porqué no era tan grande, no tenía un motivo tan grande para llevarlo a cabo. Por lo tanto, lo que siempre aconsejo trabajar es encontrar cuál es la razón verdadera que hay detrás de querer conseguir ese objetivo, porque casi nunca la razón es perder 10 kilos. Muchas veces la razón es porque quieres ser el ejemplo de alguien, porque tienes una autoestima baja y quieres mejorarla, porque simplemente quieres ser tu mejor versión, o hace un montón de tiempo que no te quieres o que no te gusta lo que ves en el espejo. Entonces, eso sí que son motivos realmente grandes y poderosos como para llevar a cabo lo que hay que llevar a cabo, el plan de acción. Así que independientemente de que plantees el objetivo correctamente, necesitas un gran porqué para llevarlo a cabo y no fracasar en el camino. Sí, me parece fundamental lo que comentas del motivo, porque de hecho lo hablaba incluso con la psicóloga, de que muchas veces ese... Por eso te comentaba lo de hacerlo personal, porque muchas veces ese motivo, aunque sin darnos cuenta, es el deseo de otra persona, y nosotros queremos cumplirlo por satisfacer a esa otra persona. Muchas veces no nos damos cuenta de que no es un deseo propio, y por eso eso lo hace aún más difícil que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que es fundamental lo que comenta. Entonces, si quieres, para meternos ya en el barro, comentar un poco... Empezar por los errores, por los errores que cometemos a la hora de medir el progreso. ¿Cuáles son esos errores más comunes que tú has detectado en clientes que hayas llevado de forma presencial o de forma online? Bueno, hay un error por excelencia, desde la gente con la que estoy trabajando y con la que he trabajado incluso en el centro presencial, pues que todo el mundo tiende a poner el foco en el peso. Todo el mundo tiende a poner el foco en la báscula, lo que pone en la báscula. Y esto es un gran problema. Es un gran problema porque además afecta directamente a sus emociones. Y realmente esta no es la manera correcta de medir el progreso, pero sin embargo puede hacer que la gente abandone, que la gente se sienta frustrada por no ver de una semana a otra como la báscula no marca lo que quería que marcase. Pero es un error porque realmente este es un punto más de los que hay que medir para ver si estamos progresando o no. Pero para nada es el punto principal ni el más importante. Así que yo diría que este es el principal. Bueno, aprovecho rápidamente para hacer un paréntesis de que todos los que estemos conectados aquí, si nos ayudan dándole like al botoncito aquí, que está un simbolito de corazón, bastantes veces nos ayudan a que este en vivo llegue a muchísimas más personas. Y pueden dejar, les recuerdo que pueden dejar debajo en los comentarios sus preguntas y las estaremos respondiendo todas al final del en vivo. Que le den a like, que le den a like todos. Luis, José, yo te quiero dar dos cosas. O sea, quiero hacerte una pregunta del por qué nos obsesionamos con el peso y quisiera preguntarte acerca de lo que se conoce como peso ideal. Yo creo que muchas veces, seguramente, así como a nosotros nos llegan muchísimas personas buscando asesoría y te hacen mención del famoso peso ideal, o yo quiero llegar a mi peso ideal que es de tanto, o estoy a dos kilos de llegar a mi peso ideal. Entonces, quisiera saber, por un lado, por qué la gente se obsesiona tanto con el peso y qué ocurre con el famoso peso ideal. ¿Existe realmente un peso ideal para cada persona? Vale. Pues respondiendo a sus preguntas, yo creo que la gente se fija mucho en el peso porque es una creencia que llevamos arrastrando de hace mucho tiempo. Creo que en la televisión o como nos han educado, pues siempre la métrica principal ha sido el peso. Por eso, pues, se viene arrastrando. La gente, pues, no es consciente de que otras métricas se pueden tener en cuenta y no es consciente de que realmente no es la métrica que tienen que estar observando para saber si están progresando, para saber si lo están haciendo bien, para saber si tienen que ajustar el plan que tienen o no. Así que eso sería lo que yo pienso, el por qué se fija en eso la gente, porque es una creencia y porque es lo que nos han enseñado desde pequeñitos, es lo que hemos vivido, es lo que piensa toda la sociedad. Así que al final, pues, es una cuestión de conocimiento. Y hay que abrir, hay que buscar, hay que entender por qué. Eso no es... Esa no es en donde nos tenemos que enfocar. Así que, bueno, para eso estamos aquí y lo explicaremos. Y con respecto a lo del peso ideal, ¿crees que existe un peso ideal para cada persona o es simplemente...? Mira, yo pienso que hay un peso óptimo, ¿vale? Porque es obvio que una persona, por ejemplo, que mida... Imaginemos, una mujer que mida 1,60 y pese 100, 120 kilos, obviamente eso no es su peso ideal. ¿Vale? Pero sí que luego hay un rango. Yo creo que hay un rango óptimo. ¿Vale? Pero no diría, pues, hay un número. Para nada hay un número, porque va a depender de un montón de factores de la masa muscular que tenga esa persona. En función de la masa muscular que tenga esa persona, va a poder pesar tanto 60, como 68, como 54, y puede que esté en un buen peso, porque simplemente es una persona que está en forma y saludable. Por lo tanto, yo no diría que hay un peso concreto ideal, pero sí que hay un peso óptimo. Sí, a mí siempre me gusta dar el ejemplo de que tú puedes tener a un Cristiano Ronaldo, que yo creo que todos aquí los que estamos conectados lo conocemos, sabemos cuál es el físico de Cristiano Ronaldo. Cristiano, no sé, medirá un ochenta y tanto y pesará unos ochenta y tanto también, unos ochenta y cuatro, creo que pesa Cristiano. Puedes tener a una persona con la misma estatura y el mismo peso y que se vea totalmente distinta, que no se vea ni siquiera en forma física. Entonces, y me gusta dar también el ejemplo de Ale Estefanía, que es una chica también mexicana, bastante conocida en México, que ella de hecho tiene una foto comparativa de su antes, de hace siete años, y su estado físico ahora. Su estado físico ahora es impresionante, es brutal. Y la foto, hace siete años, tenía el mismo peso, exactamente el mismo peso. Y tiene un cuerpo totalmente distinto, incluso se le nota cierta flacidez, era una chica delgada igualmente, pero no tenía definición abdominal, no tenía obviamente glúteos ni pierna, y ahora es totalmente distinta. Entonces, por eso yo creo que el peso, comparto la opinión que tienes tú de que sí puede existir un rango óptimo, pero que no nos tiene que obsesionar ese famoso peso ideal que muchas veces nos dan esas calculadoras que conseguimos online, porque va a depender mucho de tu nivel, de tu porcentaje de masa muscular, tu porcentaje de grasa corporal, y obviamente es lo que tú decías, puedes tener un peso óptimo, o sea, un rango óptimo, y moverte en ese rango, y tener distintos, incluso, tipos de cuerpo, porque va a depender también de cuál sea, en este caso, tu objetivo. Y justamente te quería preguntar, añadido a todo el tema del peso, de por qué el peso no nos está diciendo toda la verdad, o sea, ¿qué nos oculta? ¿Qué hay detrás de ese simple número que vemos en la báscula? Bueno, como tú decías, es que cuando ya tenemos un peso óptimo del que estamos hablando, pues puede variar completamente con el mismo peso, un mismo físico puede variar completamente sin variar el peso. Por lo tanto, cuando estamos en ese momento, cuando estamos en ese punto, se lo digo a todo el mundo que nos está escuchando, qué sentido tiene tener como referencia el peso, si el cuerpo puede cambiar por completo y el peso sigue siendo el mismo. Es obvio, hay que tener sentido común, hay que tener lógica. Por lo tanto, cuando estamos en un peso muy alto, cuando estamos muy fuera de esa zona óptima, por supuesto que la métrica del peso tiene sentido. Pero en el momento que ya estamos en un peso óptimo, o que estamos en un rango cercano, el peso deja de ser tan relevante, y hay otras métricas que son mucho más relevantes, que las podemos comentar ahora. Por ejemplo, en el caso de como yo trabajo, yo intento a nivel emocional que la gente no se fije tanto en este peso, y se fije muchísimo más en cómo se ve en el espejo, cómo se ven unas fotos de antes y después, si se va haciendo fotos cada mes o cada dos semanas. Por ejemplo, las medidas, las medidas sí que no engañan, por ejemplo, pero esas cosas son mucho más relevantes que el peso muchas veces, o cómo te queda la ropa, eso es clave. Hay mucha gente que nota la diferencia en cómo le queda la ropa, y sin embargo me dice, esta semana he subido medio kilo, pero sin embargo me queda mucho mejor la ropa, y es como, pues quédate como te queda la ropa, no si has subido medio kilo, porque no sabes si puede ser agua, si puede ser retención, es que no sabes qué puede ser, pero tú sabes que has hecho unas buenas acciones, que estás haciendo lo que tienes que hacer, que estás siguiendo tu plan establecido, y que los resultados, si sigues esos hábitos, van a llegar. Por lo tanto, quédate con otras métricas y no te centres solo en una. Y el gran problema que yo veo es que cuando se centran en el peso, toca mucho a nivel emocional, y eso es un problema. Sí, y te iba a comentar, salvo que hayas metido la ropa en la secadora y si te hayan encogido, creo que la ropa es una buena medida. De hecho te lo comento porque tengo un suéter de estos polar que básicamente era mío y terminó quedándole a mi novia de tanto que se encogió, porque claro, nunca había utilizado un suéter de esta tela, de este tipo de tela polar, y no sabía que se encogía con la secadora, no tenía ni idea. Y tú en ese momento te pensabas que te estabas poniendo más fuerte que el vinagre, ¿no? Sí, sí, exacto. Claro, porque la primera vez que lo metí en la secadora, obviamente se encogió un poco y digo, coño, qué extraño que no me quedaba así, me quedaba más bien incluso holgado. Y ya pues ya llegó un punto en que a la tercera que lo metí que ya ni me cerraba y bueno, ya obviamente me di cuenta que era la secadora y no era yo el que estaba progresando, sino era el suéter quien estaba progresando. Como consejo entonces que se fijen en que la ropa no encoja, porque si no entonces también podemos tener más problemas psicológicos entre el peso y la ropa. Aún, pero bueno. Lo que no engañaría en este caso pues serían las fotos, las medidas, ya sean pues a nivel de ombligo, cadera, brazos, muslos, podrían ser diferentes, el porcentaje de grasa. Eso sí que son medidas que podemos tener en cuenta. Aparte de otras que vamos a hablar más adelante, pero estas serían más físicas. Luego hay otras que pueden ser incluso mediciones que no sean físicas. Y luego las hablamos. Con respecto a eso te quería preguntar porque yo de hecho hacía la anotación aquí, te lo comentaba antes, de que hay cambios que no emocionan. Yo creo que muchas veces la gente cuando se mete en esta aventura de conseguir un mejor cuerpo, un mejor físico, un mejor peso, se enfocan justamente en esos cambios que te emocionan. Que te queda el pantalón de la talla que querías o de que se empieza a mover ese número en la báscula o que te mediste la grasa corporal y está bajando. Pero hay cambios detrás, hay cambios que ocurren en nuestro cuerpo, en nuestro organismo a lo largo de ese proceso y yo quería que tú nos comentaras un poquito más de cuáles son esos cambios y que son cambios que también a pesar de que no emocionan o no emocionan tanto como los cambios en el peso o en el físico, también tienen, incluso yo creo que hasta mayor importancia porque están más relacionados también con la salud. Te quisiera saber qué cambios ocurren durante ese proceso de pérdida de peso o pérdida de grasa. Sí, al final cuando una persona quiere perder grasa lo que más le emociona al principio pues es ver cómo baja ese peso, cómo le queda mejor la ropa, cómo se ve, cómo mejora su autoestima, pero es verdad que tiene muchísimos otros beneficios más allá y yo creo que la gente que practicamos deporte ya entrenamos y nos cuidamos buscando ese tipo de beneficios y ya no una cuestión de mirarnos en el espejo, de sentirnos bien. Eso es algo que ya viene añadido y luego lo otro ya se considera como mucho más profundo y como mucho más grande como podría ser la sensación de bienestar, el que cuando entrenas te sientes feliz, que incluso días que tienes problemas pues en un buen entrenamiento de fuerza te despejas, desconectas, es como un tipo de meditación a veces. a nivel cardiovascular mejoras, a nivel de movilidad mejoras, es como una mejora continua, una mejora integral, completa del cuerpo y al final hay que entender que el cuerpo es el sitio en el que vivimos, en el que estamos toda nuestra vida y a veces me pongo un poco más así rollo coach, pero a mí me encanta entender eso, que es que tenemos un cuerpo, tenemos una vida y que podremos comprar muchas cosas, pero nunca vamos a poder comprar un segundo cuerpo y esta es un poco como es un poco como nuestro límite, nuestro cuerpo puede ser nuestro límite, no quería decir cárcel, pero todo lo contrario, podemos hacer que seamos libres completamente si tenemos un buen cuerpo y una buena salud y no me refiero a una cuestión estética, sino una cuestión de decir oye, que yo cuando tenga 60, 70, 80 años yo quiero seguir viajando, yo quiero seguir capaz de hacer mil cosas y yo sé, soy consciente hoy que para eso tengo que cuidarme cada semana de mi vida, cada día, que tengo que recumplir los hábitos, que el cuerpo está hecho para moverse, no puedo quedarme en mi casa todo el día sentado, que ahora por ejemplo tengo un trabajo online y me paso mucho más tiempo sentado, pues yo cada día salgo a caminar, cada día salgo a entrenar, hay días que no me gusta tanto, pero es que soy consciente de lo importante que es y por eso me gustaría que la gente se quede con ese concepto de tu cuerpo es el sitio donde estás y donde vas a estar siempre y es tu deber y es tu deber cuidarlo. Sí, y yo no sé si habrás visto la publicidad esta que salió hace unos días de un señor mayor que él entrenaba con una pesa rusa y yo creo que de allí la importancia de tener presente lo que tú mencionabas al principio, de tener presente el motivo cada vez que uno va y entrena. la publicidad para quien no lo ha visto es un señor mayor entrenando con una pesa rusa todos los días y hacía un mismo gesto, levantar la pesa. Su motivación... Hacía este gesto, ¿verdad? Su motivación era justamente levantar a su nieta, poder ser capaz de alzarla y yo creo que a mí me da mucha tristeza ver cuando vas a un parque, sea en España, sea donde sea, y ves a esas madres o ves a esos abuelos que no pueden llegar a tener ese contacto con sus nietos, con sus hijos, padres que no se pueden agachar porque no aguantan el tiempo en cuclillas. Entonces yo creo que todo ese tipo de motivaciones hay que tenerlas presentes y también emocionarse cuando se logra ese tipo de avance y no únicamente con que, bueno, estoy bajando de peso sino entender que tienes más movilidad, más flexibilidad, más salud como tú bien lo mencionabas, ¿no? Justo antes hablábamos de la importancia de un gran motivo para poder tener una vida saludable, para poder conseguir un cambio, tener un porqué. Pues este anuncio es un claro motivo, un claro ejemplo de algo más profundo que no es una cuestión física sino que realmente querer algo de verdad es la motivación pues de ese abuelo era poder levantar a su nieta pero era una motivación muy grande que le impulsaba cada día a entrenar y a no parar, ¿verdad? Seguramente si hubiera sido otro tipo de motivación pues ni siquiera se habría movido el sofá y es un poco eso, la importancia de encontrar algo que realmente nos, como que nos duela, ¿no? Como que realmente lo queramos, algo más profundo que no perder 5 o 10 kilos. Sí, que cuando estás allí haciendo el ejercicio por lo menos por seguir este ejemplo de la publicidad estás haciendo tu ejercicio con la pesa rusa y como tú bien lo comentabas, ¿no? Hay días que te cuestan más que otros, muchas veces la gente ve en las redes sociales, ¿no? Es que está José entrenando todos los días, vaya que motivado, que disciplinado y no, habrán días que te paras y no te dan pues ni ganas de levantarte de la cama y aún así uno coge su equipo y te vas para el gimnasio. Entonces, esa motivación, ¿no? De ese abuelo viendo allí la foto de su nieta y pensar, joder, que cuando venga a visitarme pues la voy a poder alzar. Coño, ya eso te hace pues seguir y volver a entrenar al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente hasta que llegue esa visita de ese día de esa nieta y la emoción para él y para la nieta pues será, habrá valido la pena, ¿no? Yo creo que ese debe ser el motivo y ese motivo tiene que estar siempre presente. Yo creo que por eso así como este abuelo tenía la foto de su nieta allí pues cada uno de nosotros tener por escrito esa motivación, ese objetivo y ese propósito. Mira, David, yo te comentaré que con la gente con la que trabajo uno de los primeros ejercicios que hago el primer día es que yo les mando un calendario para que ellos puedan llevar su registro. Yo llevo su registro pero quiero que ellos también sean conscientes de llevar su registro. ¿Vale? Lo que considero que es algo importante que ellos vean delante porque habrá días que no estén tan motivados pero verán ese registro delante en su nevera o en su habitación donde lo tengan delante y podrán ver todo lo que ya han avanzado porque hay veces que la gente dice no, es que me veo fatal hoy pero tú has mirado seis semanas atrás. ¿Sabes? Y es normal, es completamente normal y otro de los ejercicios que les hago y invito a que todo el mundo que está aquí si quiere tener un cambio lo haga es hacer una visualización, es encontrar ese porqué y otra cosa y pensar en que ¿cuál es el objetivo? Antes hemos comentado los objetivos SMART. Pues si estamos pensando que tengo un objetivo de aquí a 12 semanas, ¿vale? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me visualizo cuando lo consiga? ¿Cómo me voy a sentir cuando lo consiga? y ponerte realmente en la piel de cómo te vas a sentir. Entonces, apuntar, escribir el porqué profundo estás haciendo eso, estás tomando esa decisión y el apuntar cómo te sientes ya visualizándote con... habiendo bajado ese peso de más, cómo te vas a sentir. Entonces, yo les digo, perfecto, ahora has hecho esto, ahora estás motivado, motivada, ahora tienes claro que esto pues a lo mejor parece una chorrada pero llegarán días malos, llegarán días malos y esos días quiero que leas eso. Y es como, esos días tú no te acuerdas de tu gran motivación pero por eso es importante tenerla escrita, tenerla apuntada y muy presente delante tuya. Sí, yo te iba a comentar que muchas veces la gente con todo esto de la visualización y demás piensa que son tonterías y a mí realmente me ha ayudado una barbaridad todo el tema de la visualización. Obviamente no es algo mágico que simplemente por visualizarlo va a llegar y va a aparecer en tu vida pero sí que son técnicas que ayudan porque obviamente nuestro cerebro muchas veces no distingue lo que es la realidad de lo que es la imaginación. Entonces son técnicas que nos ayudan justamente a que si estás visualizando eso tu cerebro te va a acompañar en ese proceso y va a intentar buscar cuál es la vía para llegar allí y te va a ayudar justamente en ese digamos en ese proceso para llegar hasta ese objetivo. Obviamente no hay que creer de que es algo mágico de que me voy a imaginar que me estoy ganando la lotería y que de pronto me la he ganado obviamente es parte de ese proceso y ayuda un montón de verdad que a mí incluso en otros ámbitos no solamente en el aspecto físico sino incluso en el ámbito laboral y profesional me ha ayudado muchísimo y me gustaría José meternos en lo que es en dónde poner el enfoque porque claro hemos hablado de que el peso no nos dice toda la verdad de que la ropa puede ayudar pero dónde debemos enfocarnos para medir el progreso en cuáles son esas estrategias y también mencionar en cada cuánto tiempo porque creo que también aparte de obsesionarnos con el peso solemos obsesionarnos con la cantidad de veces que nos pesamos a pesar de que nos estamos enfocando en un número que no nos dice nada nos enfocamos en ese número todos los días entonces en dónde debemos poner el foco y que cada cuánto tiempo debemos medirnos vale pues vamos por partes yo me he encontrado gente que venía y decía no me peso cada día vale no hay que pesarse cada día porque efectivamente pues el peso fluctúa bastante y no tiene ningún sentido y como y como comentábamos antes pues como tiene un impacto tan grande emocional sobre la gente porque se piensan que esa es la métrica importante mejor no lo hagas mejor no lo hagas y trabaja en silencio aprende o sea planifica y sigue con tu trabajo y no te peses tanto cada cuánto yo sí que aconsejo por ejemplo en mi experiencia lo que sí que veo es que la gente que tiene que perder bastante peso sí que es recomendable pensarse cada semana ¿por qué? porque si haces las cosas bien pierdes peso y si pierdes peso y lo ves tu motivación incrementa vale yo siempre digo que la fuerza de voluntad no es algo que se tenga o no se tenga yo siento que la fuerza de voluntad se necesita para coger algo de tracción para ver los primeros resultados pero una vez realmente empiezas a ver resultados y te empiezas a sentir mejor es como yo no conozco a nadie que se esté poniendo más fuerte y diga pues vaya pues vaya mierda o sea me estoy viendo de puta madre y voy a parar de entrenar yo no conozco a nadie sí ¿sabes? como lo que necesitas realmente es empezar a ver esos buenos resultados una vez los ves ya es como que el camino se aplana como que es mucho más sencillo pero en realidad no es más sencillo incluso puede ser como más complicado pero tu motivación es mucho más alta y ves una luz al final del túnel y eso es lo que siente la gente cuando ve que es posible la motivación incrementa muchísimo por lo tanto gente que tiene que perder mucho peso sí que recomendaría que mantuviera el plan semana por semana y que se y que se podría pesar semana por semana luego gente que no tenga que perder peso o que ya esté en un peso óptimo yo me fijaría en otras métricas mucho más que en el peso vale y que antes de meternos en cuáles métricas serían esas me gustaría hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo que tú hablabas de la motivación a mí siempre me gusta decir o hacer esa pequeña analogía de la motivación con las duchas de que la motivación es un poco como las duchas si tú pretendes llegar del lunes hasta el viernes pues con limpio oloroso oliendo bien pues obviamente te tendrás que tomar una ducha cada día la motivación es igual yo creo que la motivación muchas veces la gente piensa que con la motivación de que es lunes o de que es primero de enero de que comenzó el año le va a durar de aquí hasta el próximo diciembre y no es así obviamente eso con el tiempo se pierde incluso se ven los modelos de negocio de los gimnasios los modelos de negocio de los gimnasios es un negocio redondo porque ellos te hacen suscribirte un año cuando sabes que vas a ir solamente seis meses por lo tanto tienen un margen de seis meses para invertir en más publicidad en otro tipo de estrategia entonces claro ellos ya saben que tú la motivación la pierdes el quien no lo sabe es uno entonces yo creo que eso es lo que hay que estar consciente sobreestimamos exacto sobreestimamos la motivación pensamos de que nos va a durar la motivación de enero todo el año y ya es que en marzo estamos agotados entonces justamente mencionar lo que recordar lo que tú mencionabas de que esa motivación se trabaja yo creo que la motivación está incluso en los detalles porque puede que al principio te compraste esos zapatos que querías para ir a entrenar pero ya al ponértelos dos o tres veces ya pierden la motivación ya son los zapatos de siempre entonces encontrar esa motivación día a diario y que eso te impulse a conseguir justamente lo que tú mencionabas para llegar a esa disciplina que es lo que te mantiene en el tiempo trabajando por ese objetivo recordando ese ese motivo que bien hablábamos entonces si quieres vamos a meternos en las métricas pero antes me gustaría porque seguramente más de uno se estará preguntando que tú bien mencionabas que el peso fluctúa yo quisiera saber por qué fluctúa el peso por qué hay ese cambio de peso prácticamente diario ¿no? Sí bueno el peso es que va en función de muchísimas cosas por ejemplo en lo que hayas comido en lo que hayas bebido en la hora en la que te pesas por ejemplo una forma de reducir esa variabilidad del peso sería siempre pesarse a la misma hora en las condiciones más similares posibles pero aún así es imposible cuadrar cuánto has comido cuánto cuánto has bebido cuánta retención de líquido tienes dentro del cuerpo y muchas otras cosas más pero realmente lo que decimos como no es tan fiable no es un marcador que tendría en cuenta ni muchísimo menos para pesarme a diario y claro que sí que tiene sentido con gente que tenga que perder mucho más peso pero no en gente que no tenga que perder tanto peso entonces ¿por qué fluctúa tanto? porque es algo que depende de muchísimos factores y no de un factor en concreto y aunque lo puedas reducir al máximo intentando pues eso pesarte en las mismas condiciones siempre va a fluctuar un poquito así es si quieres ya José nos metemos en lo que son las métricas como realmente en donde tenemos que enfocar donde tenemos que poner nuestro foco y nada dinos cuáles son esas estrategias para poder medir nuestro progreso muy bien vale cada persona va a tener que tomar diferentes métricas como decía y esto ya lo he repetido un par de veces en este directo así que lo digo súper por encima una persona que realmente tenga que perder bastante peso la métrica principal será el peso las fotos y las medidas por ejemplo esa sería una métrica yo creo que bastante razonable pero por ejemplo cuando ya estamos cuando hemos llegado a un peso bastante óptimo es decir una cosa son las métricas y otra cosa las acciones que tenemos que hacer es decir una persona que tenga que perder bastante peso va a tener que hacer entrenamiento va a tener que cambiar sus hábitos de comida lo mismo pero no importa no importa que mida tanto el entrenamiento no importa que mida tanto el porcentaje de grasa porque lo que realmente tiene que perder es peso sabe que si pierde peso va a perder grasa pero cuando ya llegamos a un peso óptimo sí que ya considero que hay que centrarse más en las marcas de los entrenamientos si por ejemplo queremos ganar masa muscular o si lo que queremos es mejorar nuestro rendimiento nos podemos centrar en las marcas si por ejemplo ya estamos en un peso óptimo pero realmente queremos mejorar nuestra composición corporal habrá que fijarse en los hábitos si tenemos buenos hábitos o no una buena métrica yo considero que una buena métrica es decir cuando yo cuando consigo que la gente cambie y mejore para mí que una persona me diga no es que yo con esta dieta o con este tipo de entrenamiento mejoré un montón para mí eso no es ser exitoso o sea para mí para mí yo te diré ole has tenido éxito si tú me dices que has perdido peso y te has puesto en forma con hábitos con algo que puedes ahora sostener a mí que me digas que con la dieta X has conseguido bajar 10 kilos es que lo siento mucho pero es que lo vas a volver a recuperar eso no es tener éxito para nada por lo tanto una de las métricas para mí es ver si realmente lo que estás haciendo lo puedes mantener en el tiempo si realmente estás disfrutando ese camino esos hábitos eso es una métrica súper importante aparte del resto de métricas que son más físicas y a nivel de rendimiento pero el poder sostenerlo mantenerlo en el tiempo es imprescindible yo diría que es una de las métricas más importantes a tener en cuenta y yo creo que a mí me gusta lo que acabas de decir mucho porque de hecho muchas personas entran en ese en ese ciclo vicioso de repetir o de buscar la misma dieta como tú bien decías hicieron en el pasado porque les funcionó y como tú bien dices si tuviese o sea si realmente fuese buena esa dieta es porque la pudieses a ver o sea pudieses sostenerla en el tiempo yo creo que de hecho en los libros las pirámides de nutrición y entrenamiento de Eric Helms él hace mucha hincapié en lo que es la que sea sostenible en que puedas mantenerlo en el tiempo tanto el entrenamiento como en la parte de la nutrición entonces yo creo que es fundamental de que esa alimentación por eso a mí me gusta también decir de que si tienes que hacer trampa en tu dieta el problema está en la dieta porque si tienes que hacer trampa porque la dieta no te está gustando y te genera un estrés y esperas el fin de semana para salirte de esa dieta y poder comer lo que en realidad a ti te gusta la dieta lamentablemente no es para ti porque tiene que ser sostenible en el tiempo si esa dieta es sostenible en el tiempo puede que de repente o puede que no puede que los resultados tarden más en llegar pero si es sostenible pues la podrás mantener para toda tu vida y no simplemente vas a ganar como tú bien decías un resultado superficial sino va a ir más allá te va a dar salud y pues obviamente es lo que todos buscamos yo creo que quien no quiera salud pues tiene tiene un mal un problema en sus prioridades totalmente de acuerdo contigo David yo creo que la gente que nos está escuchando tiene que entender que el tema de la sostenibilidad de que lo que hagas sea sostenible en el tiempo y que logres incluso disfrutarlo es una de las bases una de las bases de un gran cambio o de incluso una gran vida estando en forma es una de las bases pero alimentación entrenamiento hábitos todo lo mismo que estamos hablando ahora tú David del tema de la alimentación lo mismo lo podemos pasar al tema del entrenamiento cuánta gente dice este no me han dicho que este entrenamiento es el mejor aparte de que seguramente no sea el mejor entrenamiento para esa persona porque a lo mejor acaba de coger un entrenamiento de un culturista y no tiene nada que ver con esa persona esa persona trabaja todos los días solo puede ir tres veces al gimnasio y la rutina le está poniendo que tiene que ir seis días pues es que ya estás fracasando antes de empezar por lo tanto esa es una de las cosas a tener en cuenta que lo que hagas todo es súper adaptable pero tiene que adaptarse el plan a tu vida y no tu vida al plan eso es muy importante eso siempre lo intento sí no que te iba a decir que de hecho hay estudios con respecto a eso de que si copias o agarras una rutina de alguien más pues las posibilidades que tengas de progresar de forma óptima son sumamente bajas entonces básicamente como jugarte la lotería sobre todo esas personas que están buscando rutinas en internet sin adaptarlas a ellos a sus necesidades a sus objetivos pues obviamente es como cazar moscas a cañonazos que sí que puede que le das un par de moscas pero que no va a ser lo óptimo para ti como bien tú decías de repente no es el entrenamiento tampoco adecuado yo creo que hay algo que a mí me hizo abrir los ojos porque de hecho no lo había tomado en cuenta que tu nuestro amigo Alberto porque ambos lo conocemos en la charla en el en vivo que hice con él él me decía que por algo se llama rutina de entrenamiento que muchas veces la gente dice no hombre es que este entrenamiento me aburre ya pero es que para lo que tú quieres pues yo creo que esto es lo más óptimo puede que no te guste pero claro es una rutina o sea al final es algo que tienes que hacer todos los días o sea por algo se llama rutina de entrenamiento yo creo que eso muchas veces no nos queda del todo claro y pensamos que de repente es que yo creo que incluso de hecho lo comentaba con la psicóloga ¿no? de un cristiano Ronaldo por seguir sacando el ejemplo de cristiano aún cuando su pasión sea el fútbol yo te aseguro que cristiano habrá más de un día que se despierte sin ganas de ir a entrenar sin ganas de ir a jugar fútbol sin ganas de ir así parezca el tipo más motivado de la historia del fútbol entonces yo creo que eso son cosas que hay que tener en cuenta pues si quieres mejorar pues habrán días que vas a tener que ir a entrenar te guste o no motivado o no sí esto es una esto es una cosa por ejemplo me ha pasado con clientes y creo que puede ayudar a la gente que me han dicho no yo les digo los hábitos que te van a llevar a conseguir el objetivo que quieres por lo menos son la base es decir hay un 20% de cosas que tienes que hacer que te van a dar el 80% de los resultados y me sabe mal pero lo tienes que hacer y procura que te acabe gustando intenta poner estrategias para que te acabe gustando por ejemplo siempre recomiendo que si una persona tiene que incrementar su actividad la manera más sencilla es que acumule pasos que salga a caminar si a una persona no le gusta salir a caminar si por ejemplo en mi caso no es algo que diga me apasiona ir a caminar sí a mí me gusta pero realmente me gusta mucho más porque siempre lo utilizo para escuchar podcast entonces como asocio la idea de aprendizaje que me encanta y escuchar un podcast a caminar es como un combo porque nunca me quedaría sentado en casa escuchando un podcast porque diría ostras no me estoy moviendo no estoy ayudando a mi cuerpo no estoy acercándome a mi objetivo sin embargo voy a caminar me ayudo a mi objetivo físico a mi objetivo de salud y además estoy aprendiendo y ayudo a mi objetivo de aprendizaje porque me encanta ¿no? entonces intento que la gente entienda eso que puede juntar diferentes cosas para hacer apetecible ese nuevo hábito y también hablando de lo mismo también hay gente que dice wow pero es que yo soy súper vago o es que yo tengo pereza es como bueno pues entonces ahí está uno el por qué ¿realmente quieres cambiar o no quieres cambiar? y dos mira dónde te ha llevado la pereza o sea mira dónde te ha llevado estás en este punto pidiendo ayuda si la pereza te ha llevado a ese punto procura cambiarla o sea procura ya dejarla a un lado y tomar acción de verdad de una vez mire y por eso yo escucho mucho a Pedro Vivar que seguramente le conoces y él dice que por eso es que hay que cuidar con las palabras porque las palabras dan muchas veces forma a nuestros pensamientos y a partir de allí pues obviamente a las acciones que tomamos y a los resultados que obtenemos a partir de esas acciones y yo creo que un problema que no únicamente he visto con mis asesorados sino en muchas entrevistas así como estoy haciendo con la tuya es que hay muchísimas personas que se limitan por como piensan hay mucha gente que dice no es que yo soy dulcero pero yo digo pero es que ya va es que nadie es dulcero o sea que has crecido con el hábito de comer dulce te lo compro o es que no es que yo soy de huesos anchos o sea la persona con las palabras que eliges se está definiendo y muchas veces esa definición muchas veces tus pensamientos te limitan y no únicamente a nivel físico sino ya ahí va en cualquier aspecto de la vida que con las palabras que uno se repite constantemente te están limitando entonces yo creo que eso es algo interesante a tomar en cuenta y me parece brutal lo que hablas de la caminata porque a mí de hecho me aburría salir a caminar porque justamente lo que digamos lo que conseguía como distracción era la música y yo no soy de de escuchar música o sea me aburre pienso siento que no estoy siendo productivo y desde que descubrí el mundo de los podcast me pasa como a ti ya obviamente me despierto por la mañana veo que nuevos episodios hay de los podcast que suelo seguir y joder consigo dos o tres que me gusten y ya estoy motivado porque quiero salir a caminar por escuchar esos episodios entonces cuando lo relacionas algo que realmente te motiva te da muchas más más ganas de salir a caminar en este caso pueden ser los podcast puede ser llamar a un familiar en este caso bueno yo soy venezolano que está alejado de una parte de la familia utilizo también el salir a caminar para comunicarme para ponerme en contacto con esos con esos familiares y se te hace súper corto el paseo te puedes lanzar ocho mil seis mil pasos en un ratico y se te hace súper corto y súper productivo a la vez entonces José me gustaría ya para irnos despidiendo que pudiésemos resumir en tres tips todo lo que hemos hablado de cómo medir el progreso cómo pudiese resumir si alguien se estuviese apuntando a este a este en vivo escuchando este podcast a partir de aquí que se pudiese llevar algo práctico y algo de valor en tres tips para poder medir el progreso de forma óptima sea que quiera perder peso o sea que quiera aumentar masa muscular perfecto bueno el primer tip de todos sería que no se fijaran en una sola métrica sino que y menos en la del peso la métrica del peso podría ser la métrica peor utilizada hasta el momento y como he dicho antes pues tendría sentido aún en un principio de una pérdida de peso bastante grande pero cuando ya una persona pues quiere ganar masa muscular o quiere adelgazar pero ya está en un peso óptimo no utilizaría ni muchísimo menos o por lo menos no solo esa la métrica del peso ese sería como el primer consejo la métrica de la báscula vale segundo consejo sería qué tipo de métricas podríamos usar podríamos usar métricas mucho más acertadas o incluso que entre todas nos van a dar muchísimo mejor información que serían pues métricas cosas tan sencillas como el espejo hacerse fotos y comparar fotos de antes y después de entre dos semanas entre un mes si por ejemplo una persona que quiere ganar masa muscular pues una foto ahora rutina planteada trabajo planteado a un mes y en un mes otra foto comparamos porque obviamente pues una persona se ve todos los días y es difícil ver esos cambios a diario entonces las fotos funcionan muy bien más métricas medirse medirse el brazo medirse es decir si quieres mejorar una zona en concreta pues lleva medidas de esa zona en concreta por ejemplo si una chica quiere mejorar sus glúteos puede medirse el contorno de la cadera y puede volver a medírselo en un mes si ha estado siguiendo una rutina para hacer crecer sus glúteos y ver si está funcionando esa rutina a dos meses a tres meses ver cómo evoluciona entonces si no evoluciona entonces tiene sentido coger esa métrica analizar qué está pasando ajustar y volver a intentar ver si progresamos en ello más métricas la ropa la ropa nos da un montón de información sobre todas las personas que quieren bajar de peso incluso las personas que también quieren ganar masa muscular enseguida van a notar que la ropa se empieza a quedar pequeñas y están progresando por ejemplo más podemos también tener progresión de las marcas en el caso de que queramos mejorar nuestro rendimiento o ganar masa muscular es mucho más fiable más incluso que cualquier otra métrica ver si estamos progresando las marcas por ejemplo en mi caso personal no sé cuánto peso ahora mismo no me hago fotos para hacerme comparaciones no me mido lo único que sé es que mejoro en los ejercicios básicos si yo sé que mejoro mi sentadilla si yo sé que mejoro mi peso muerto yo sé que al final acabaré creando más masa muscular y que me iré haciendo más fuerte por lo tanto no necesito ver otra métrica de ahí la importancia de saber simplemente seleccionar esas métricas cuál en qué momento y según tu objetivo qué métrica tienes que seleccionar si yo de esas destacaría lo que es llevar un registro del entrenamiento yo veo de hecho que muchísimas personas en el gimnasio prácticamente ninguna de hecho en el gimnasio al que asisto hay dos chicas únicamente que llevan una especie de libro incluso en físico un diario en físico y anotan todo lo que van haciendo y son dos chicas y del resto no veo a nadie apuntando nada y yo digo la gente deja todo para esto con tantas responsabilidades con tantas cosas que tenemos en la cabeza y le dejamos el trabajo a las neuronas para recordarnos qué hicimos hace una semana qué peso manejamos a qué intensidad y todas las demás variables o sea es prácticamente imposible yo los invito de verdad que se busquen una aplicación o incluso un cuaderno una agenda para apuntar todo lo que hacen porque de hecho me parece una métrica brutal y yo quería añadir una que yo creo que no falla y es la de la de encontrarse con un bios amigo que yo creo que esa esa nunca falla siempre ahí tenemos ese amigo que cuando te ve después de un tiempo te dice joder qué delgado está o te has puesto más fuerte estás entrenando yo creo que esa es la mejor la mejor métrica o un familiar de esos familiares súper honestos que muchas veces dicen más de lo que deberían eso tampoco tampoco fallan así que nada solo diría una más también que la que hemos dicho antes el tema de los hábitos si tú estás construyendo buenos hábitos eso es una buena métrica te aseguro es algo que nunca falla si una persona come bien entrena ha conseguido moverse lo suficiente de forma rutinaria y de una forma que no le suponga un esfuerzo y que lo esté disfrutando por seguro que acabará con una buena forma física ya sean un mes seis meses o un año pero eso es una muy buena métrica tener en cuenta estoy consiguiendo no buenos hábitos y hacer de qué forma que sean sostenibles en esa también me fijaría muchísimo sí yo para cerrar me gustaría añadir el tema paciencia porque muchas veces queremos todo esto todo el mundo de Hollywood ahora todo lo que es Netflix nos muestran cómo suceden grandes cosas en un periodo de tiempo súper corto en dos horas puedes ver la vida de una persona y yo creo que esto nos hace nos hace caer en esos engaños en que creemos que podemos obtener las cosas rápidas las cosas de hoy de hoy para hoy prácticamente entonces el hecho de tener paciencia yo creo de destacar lo que tú bien mencionabas yo de hecho lo mencionaba en una publicación hace unos días de que podías conseguir X objetivos según la evidencia científica que hay puedes perder cierta cantidad de peso en cierto tiempo ganar cierta masa muscular en cierto tiempo si haces las cosas bien y lo ponía en mayúscula porque claro muchas veces creemos de que estamos haciendo las cosas bien no registramos nada porque hay muchísima gente que dice no es que yo me estoy alimentando bien estoy entrenando bien pero no llevan registro de nada entonces lo que no se mide no se puede mejorar y hay que tener muchísima paciencia yo mencionaba el ejemplo de Ale Estefanía Ale Estefanía tiene un cuerpo espectacular hoy pero lleva 7 años entrenando Michelle Lewick tiene un cuerpo espectacular hoy tiene 10 años entrenando entonces yo creo que hay que tener en claro ese motivo que bien tú hablabas y tener esa paciencia para trabajar el tiempo que se requiere para lograr esos resultados y no solamente a nivel físico en cualquier aspecto de nuestras vidas así que José de verdad agradecerte por el tiempo la disposición enorme hemos descubierto que tenemos muchísimos amigos en común espero que pronto nos podamos reunir por allá por Mallorca y nada te mando un abrazo fuerte y dejo que seas tú pues en estos últimos segundos quien se despida y quien nos recuerde por donde te pueden encontrar por donde te pueden contactar y conocer todo eso que divulga en las redes sociales perfecto muchísimas gracias por dejarme estar aquí y compartir con tu comunidad pues esta charla que hemos tenido que me ha encantado espero que de corazón que haya ayudado a la gente y que motive a la gente a continuar cuidándose y a mejorar su salud y nada si queréis saber un poquito más de mí pues podéis encontrar mi perfil de Instagram aquí arriba que es joseluisalbaltrainer donde pues subo contenido casi a diario e intento mejorar la salud de la gente a través de hábitos de consejos de alimentación y sobre todo pues cambios de chip de mentalidad así que nada espero verte pronto David ha sido un placer compartir esta charla contigo seguro que sí Alberto te mando un abrazo fuerte José José te lo dije te dije en algún momento te voy a cambiar el nombre un abrazo fuerte José y espero que sea la primera de muchas charlas un abrazo fuerte eso es gracias hasta luego chao chicos chao